Hola queridos amigos, hoy vamos a aprender la melodía de Piratas del Caribe con una versión lenta para que la puedas practicar. Si la quieres practicar aún más lenta, te recomiendo usar la opción de velocidad que te ofrece YouTube y configurarla en 0.75 o aún más lenta en 0.5. Se agradece de todo corazón los más de 45.600 suscriptores. Un gran saludo y vamos con la melodía. ¡Gracias! Música 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 Música